La mentira, la verdad, la justicia, la crueldad. Los proyectos argentinos siguen sorprendiendo en el streaming y ahora Netflix ya tiene disponible la segunda temporada de El Reino. Serie que nos cuenta la historia de Emilio y finalmente logró convertirse en el presidente de la Argentina. No obstante, no todo saldrá como lo tiene planeado, pues poco a poco tendrá que ir sumando nuevos aliados para recuperar el control de su país, así como también su popularidad. Por otro lado, los amantes de la música pueden celebrar con Disney+, pues la plataforma ya estrenó Bono and the Age, A Sort of Homecoming, documental que nos muestra cómo el conductor y humorista David Letterman viaja a Dublín para entrevistar y conocer la historia de los líderes de YouTube mientras ellos preparan un show acústico en su ciudad. Finalmente, y con Christoph Waltz como protagonista de Prime Video, ya tiene disponible El Consultor, serie de suspenso y drama que sigue la historia de Regus Patov y es contratado por una empresa de videojuegos para mejorar los resultados de sus ventas. Sin embargo, las exigencias y los desafíos no se harán esperar, lo que pondrá todo en duda, sus trabajos, sus palabras e incluso sus propias vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!